Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Mateo97, estamos acá en un nuevo video para el canal y bueno, vamos ahora acá en un campo que está cerca de la casa donde tenemos acá en Mar del Plata hay un campo enorme, ahora les voy a mostrar y vamos a ir a cabalgar unos caballos, la primera vez que voy a subir estoy acá con un vecinito de frente de casa así que bueno, vamos a ver qué onda, cómo nos va, ¿no? este es el campo, es enorme enorme así que vamos a subirnos a unos caballos y vamos a ver qué tal nos va espero que salga todo bien, no me quiero caer porque me voy a romper todo así que bueno, nos vemos en un momentito ya estamos acá, bueno, con mi vecinito, ¿cómo te llamas? Alejandro hincha de River, encima, mal ahí, mal, para abajo esa boquina, tapiola y mi primo, Agustín así que bueno, ¿cómo están preparados chicos? ¿tienen miedo? ¿vos tenés miedo? no, tranqui, ¿vos? no dale, otra cancha, otra cancha yo más o menos así que bueno gente, ahí vamos a los caballos acá estamos con una yegua bien chiquitita mira qué es qué linda uy, ahí se acerca otra no quiero que me agarden, que la mano epa, está nerviosa, ¿no? mirá, toda la cancha alejando toda la cancha viene ahí rancho, ¿puedo tocar? pará tranquila, tranquila qué linda que está jajaja esa esa no, está correcto ¿ahora de aquella? un macho un macho, eh más tranquilo, eh si epa, no se deja no, si, si no se deja qué lindo que está y que lo dejás acá en el campo todos los días, ¿sí? cuando se hace de tarde lo metemos adentro del corral sí y le damos pardo mirá de pasto sí, alfalfa después a la mañana lo sacamos al campo y lo dejamos que coma pasto ah, buenísimo mirá el potrillo, mirá qué lindo chiquito vení uh, no cuando está así la madre es medio jodido porque nos puede llegar a dar una patada es medio peligroso así que siempre con calma tranquilo tocarlo despacito cuando se alejan es porque no quieren vamos a ver otro vamos a ver ahora quiero grabar ahí está tomando la la leche de la madre besa vení tranquilo vení 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 bueno por las dudas no quiere vas a ver otro vas a ver otro mirá los pastitos que tarde bueno por qué me agresiva acá no esta me llevo al pillo ah, la llevo como andá mirá a ver subíte un rato la soltás ahí eh, sí si la tenés que atar porque si no se te escapa van por ahí epa no quiere no quiere ahí está ahí Alejandro se va a subir cuánto tenés Ale cuánto años ocho años ocho años tenés si mirá y ya se sube al caballo qué capo ahí leo una lluvita mandale pique mandale pique a ver mandale un pique largo si dale bueno ahí lo vimos a Alejandro que es el dueño de todos estos caballos vamos a probar conmigo no sé qué anda cómo va a ir así que bueno vamos listo listo vamos si querés ven de este lado salta eso tengo miedo loco ahí se agarró de acá se agarró de acá ahí vamos cómo cómo apaga yo ande pegálo en tu caso así para atrás lo primero para atrás lo primero así lo primero es que no quiere una panza que tenés para la panza al costado al costado ahí pero no un tapazo pero atrás no boludo al costado al costado acá abajo ahí acá 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 la verdad que difícil tengo miedo de caerme soy más más midoso yo vamos que no corta eso vamos vamos que tengo miedo tremendo encima que no es tan alto así que bueno vamos a subir a este caballo nos subimos a la yegua vamos a subir a el caballo yo tengo más o menos miedo porque así que ellos sienten el miedo entonces hacen lo que ellos quieren te tiran frenan ahí se ponen a comer pasto así que bueno vamos a ver bueno vamos a ver este caballo espero no caerme no sé no sé no sé no sé que subo me tira para atrás me una pata en la cara así que bueno vamos a ver quieto quieto pero para que viene ese agresivo boludo para que lo graba para que lo graba acá hay uno suelto que no son de ellos es salvaje debe ser de otro vecino pero que pasa viene y los que están atados se desconcentran mira vamos 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 mira uy loco toma mira vea 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 tan agradecido se soltó el caballo salvaje el caballo salvaje se soltó al otro tomás tenerme esto ven ven venga 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 don venga venga ven ven jod Uy, la concha de la lora. Se están moliendo locos todos. Ese es salvaje. No, el de que está lleno. Ese quien es. Agarralo, traté de calmarlo. Es el mismo. Es el mismo. El otro no se saltó ni uno. Uy, mirá que él tiene ganas con ese. Los dos machos son. Ah, si? Se quieren pelear? Si. Con la zona está en el griso. Si, está el macho ahí. Tranquilo. Ey. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. Es difícil de repensar. Si. Atalo, primero. Cuidado, Ale. Vení Ale, cuidado. Cuidado, Ale. Cuidado, Ale. Cuidado, Lalo. Es salvaje ese, pero es tarde y salvaje, eh? Eh! Hacemos algo! Ahí dale! Vení alejalo! Vení alejalo! Boludo! Alejandro sacalo de acá, porque si no, si viene el macho... Ahí del piso, del piso! No! Cuidados! Ahí! 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 La barda, la barda alejando! Bueno ahora vamos a darle un piquecito, a ver que tal nos va. Y ya! 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 Bueno y Alejandro como me viste para hacer la primera vez? La primera vez te subiste bien en el caballo, tuviste un poco de miedo, pero subiste bien, andaste muy bien. Mira suma punto eso, viene ahí. Claro porque yo tenia miedo de caerme y entonces eso me puso algo nervioso y dije no, estaba con mucho miedo, para hacer la primera vez esa fue, me dice acá el capo, el capo de los caballos. Son las 7 de la tarde y ya es hora de meter los caballos adentro del cordal, vamos a ver como nos resulta, si están todavía agresivos o si se dejan. Ahí se va sola, ahí se va sola, saben donde tienen que irse y se van, se van al cordal, miren como corda. Yo ya conocen donde se tienen que ir en el cordal y se van solos, eso es bueno, porque si no tienen que hacerle trabajo en llevarlo hasta allá. Esta es la que subimos hace rato, es la más mansita, así que la vamos a llevar al cordal y bueno, tranqui. Bueno, ya la estamos llevando tranqui, a mi incómodo porque ya conoce donde tiene que irse, no? Vamos a estar al establo ahora tranqui. Cuidado un chique. Ya conoce ahora. Acá lo corré, acá lo corré. Ufff. Esa. Acá lo corré que va sola. Iiii, esa. Iiii, esa. Iiii, iiii, iiii. Tranquilo. Un profesional parejo. Tranquilo. 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 Te voy a caer, no? Tranquilo. Tranquilo. Te voy a caer, no? Uff. Le pego un pique. Increíble. Cerrá, cerrá con el pozo de esa. Y termina. Ahí está. Podría decir otra muerte de sed, eh. ¿Tiene tomales? ¿Qué? Y esta es la comida de los caballos. Un poquito de fardos, maíz, ahí para las gallinas, para los patos. Y bueno, vamos a alimentarnos algunos por ahí. ¿Lo tenemos ahí? Ahí come. Come tranqui. Ahí le vamos a dar este. Ahí tiene la mano. A ver qué banda. Eso. Y como se portó bien. Ahí me dijo Alejandro. Le llama Tormenta. La mansita. Yo le puse la mansita porque es la única que se dejó subir. ¿Está Tormenta? Ahí está. Por ser muy amable con nosotros, eh. Ahí comen todas. Todos los caballos comen. Están comiendo a poco. Y bueno, después ya se van a ver bien. Gente, si les gustó el video, agradecería mucho que le den like. Se suscriban a mi canal. Y compartan. Muchas gracias. La verdad, esta experiencia es hermosa. Nunca me hacé un caballo. Y bueno, estamos acá con la yegua. Estamos acá con la yegua que se dejó. Nos vemos gente. Chao. ¡Uy! ¡Para el boludo! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video!